Quise tener un fin Volví y desistí Resistí, me perdí en ti Buscando cómo existir Para volverme a destruir Quererme es un sin vivir Odiarme es lo fácil Tenerte conmigo aquí Salir por salir Para volver a encontrarte Dando palos de ciego Me deshincho como un globo A veces nos quedamos solos Cubiertos hasta el cuello Comprendo que el miedo Se aferre a tus huesos Jugamos con ventaja Conociendo el juego Las normas y el dinero Parecen lo importante Pero no No voy a traicionarte Sin razón Primero lo primero Prego La astucia del trampero Pero Entra conmigo al tempo Si tiemblas no pienses Tranquilo Ya pienso yo Planeo en un segundo Lo que voy a hacer En mi mente todo es ágil Les parecía frágil Me vieron partirme Ahora están de mi parte Quise tener un fin Volví y desistí Resistí Y me perdí en ti Buscando como existir Para volverme a destruir Quererme es un sin vivir Odiarme es lo fácil Tenerte conmigo aquí Salir por salir Para volver a encontrarte Yao Quise resistirme a sus encantos Pero eran tantos Que hoy su esencia Me provoca el llanto Las normas del tablero Las rige el dinero Pero jamás podremos Comprar un te quiero Es verdadero el sentimiento Que no se materializa Ni monetiza La única manera Es canalizar Dar las gracias Saber pedir perdón Son ejercicios demasiado Necesarios para el corazón Yo tengo más de lo que merezco Y no le pido al universo Me alineo con los astros Y conecto Vivo soñando Esperando el momento perfecto Y superando los obstáculos En el trayecto Dando palos de ciego Nos hundimos en el lodo Yo siempre me he sentido solo En este cuerpo humano Ajeno, lejano No sueltes mi mano, no Si vuelvo a las andadas Si todo lo que intenté cambiar de mí No sirvió de nada Si ya no duelen ni las puñaladas Wake up, prepárate para la última batalla Quise tener un fin Volví, desistí Resistí, me perdí en ti Buscando cómo existir Para volverme a destruir Quererme es un sin vivir Odiarme es lo fácil Tenerte conmigo aquí Salir por salir Para volver a encontrarte Quise tener un fin Volví, desistí Resistí, me perdí en ti Buscando cómo existir Para volverme a destruir Quererme es un sin vivir Odiarme es lo fácil Tenerte conmigo aquí Salir por salir Para volver a encontrarte Vencer por salir